hola chicas bienvenidas acompáñenme a abrir este paquete y también durante el vídeo para realizarme mis uñas como pueden ver la compañía de double dimnakes me envió este kit aquí estoy sacando una brochita los colores en deep que vamos a estar utilizando y vean qué bonitas puntas me acaban de enviar estas puntas carbide que les mostré las vamos a estar utilizando más delante los siguientes vídeos y les voy a estar platicando y dando reseña de cada una bueno aquí estoy sacando los colores pueden ver abajo trae la numeración y el tono este color rosa me encantó más sin embargo va a ser el color que no voy a utilizar en el diseño y este color con mezcla de glitter si voy a estar utilizando así que acompáñenme estos son los preparadores que voy a estar utilizando viene el dip base el activador el dip top y el brush cleaner que es como el limpiador de brochas me imagino cuando se ensucian las brochitas con esa las puedes limpiar y miren chicas aquí están las puntas me parecieron súper hermosas así que pendiente en mis siguientes vídeos porque las voy a estar utilizando más delante y el producto que voy a estar utilizando para aplicarme el dip va a ser el dip base chicas esto no son geles estos secan sin necesidad de lámpara y les voy a platicar yo ya los he estado utilizando y me gustan mucho secan súper rápido con el dip base que es el de tapadera roja yo me apliqué unos tips completos con gel para hacer una aplicación más fácil como primer paso yo estoy realizando aquí es poniendo el dip base enseguida que yo lo pongo voy a espolvorear el color vamos a tratar que quede bien cubierto y una cosa que les voy a estar diciendo durante el vídeo para que tú tengas una buena aplicación de estos productos es que cuando pongas esta capa de dip base es que no toques el área de cutícula y no toques la piel de hecho respeta al igual que cuando les platico con las uñas acrílicas traten de respetar un milímetro que apenas se alcance a mirar el ligero espacio porque eso es lo que les va a dar la duración de las uñas y también que se vea una aplicación limpia donde no tengamos excedente de producto alrededor del área de cutícula puse el siguiente color que fue el que tiene glitter en ese voy a dar varias capas porque a la primera no quedó pueden mirar que con una sola capa los colores ya se miran pero aquí en el color rosa yo voy a dar una siguiente capa solamente puse dos capas de los demás colores y vean que yo trato y limpio alrededor de la piel si yo siento que algo de producto se me fue a la piel porque esto va a ocasionar que la aplicación te quede dispareja y mal hecha aquí estoy dando la siguiente capa de dip vean a puros toquecitos yo yo tumbo el polvo yo meto un poquito en punta para que quede bien cubierto y aquí les voy a platicar lo que sí me pasó con con este color resulta que el dip pues trae el polvo y también trae lo que viene siendo el glitter y se empezaba a adherir más el polvo que el glitter pueden mirar ahí por un momento pensé en dejar así nada más con brillo la parte de arriba pero ya después una vez que sacudí cada uña vamos a sacudirla después de que seque como les digo el producto seca muy rápido y es muy resistente también al finalizar las uñas sentí las uñas que les dio más grosor al tip más resistencia que si tú lo aplicas con gel la verdad que es un producto muy bueno paso a la siguiente uña y vuelvo a dar una segunda capa este color me encantó porque vean que es como como un blanco lechoso no es un blanco tan intenso me gustó muchísimo y pues para que no les queden dudas la verdad que no necesitas meter a lámpara el producto esto lo puedes realizar en tus uñas naturales también pues es una técnica de muy práctico que si a ti se te complica aplicarte el gel si el gel no te dura en las uñas si eres principiante esta técnica te puede funcionar muy bien y sobre todo yo recomiendo que la utilices con estos tips en un vídeo pasado yo les hice con una aplicación de tip regular no de estos y la verdad que si es un poquito más complicado pues igual de igual manera tienes que irte paso a paso y tienes que dar grosor a la uña con el mismo dip pero con esta técnica de pegar el tip completo con gel te aseguro que es mucho más fácil chicas yo a las principiantes les repito que les recomiendo demasiado que utilicen estos tips va a ser la técnica más fácil y sobre todo si quieren utilizar estos productos de dip yo les voy a dejar el enlace en caja de descripción ya que también son productos muy fáciles de aplicar para las chicas principiantes y las no principiantes también ya que como ven a mí me gusta utilizar esta técnica para aplicar mis uñas porque es una técnica más rápida que si yo me moldeo las uñas con acrílico la verdad que si me tardo más y lo que quiero siempre yo es ahorrarme tiempo terminando de aplicar el dip vamos a aplicar el activador para que es el activador chicas es para que las uñas agarren más fuerza sequen mucho mejor para que tú después empieces a pulir la uña si es necesario aquí estoy aplicándolo y al momento que lo estoy aplicando yo siento como que se endurece un poco más el producto y es una capa que va a preparar la uña para el limado el limado que yo voy a dar va a ser bien suave porque solamente quiero limar laterales y quiero limar punta para dar forma y solamente lo voy aplicando en capas esto chicas tiene la consistencia como si fuera como la acetona no sé cómo decirles parece como si fuera la acetona porque como que se evapora rápido y la uña se endurece un poco más voy a utilizar esta punta no me quedé con las ganas la verdad que chicas el limado de la cutícula es necesario cuando tú sientes que el producto se te fue mucho a esa área como les venía diciendo no tenía tanto pero quería corregir un poco entonces agarré esta punta carvay que me enviaron y mi primera impresión es que me encantó y que me van a estar mirando utilizar en siguientes vídeos para trabajar el área de cutícula yo no tenía una punta así tiene lo que viene siendo la punta muy diferente a otras que yo utilizo para manicura rusa y ahora con una lima de grano 100 yo voy a limar laterales y punta quiero darle un poco más de forma y si tú sientes que no te quedó tan pareja superficie puedes pasar suavemente también la misma lima o una lima de grano 100 o 150 o 180 también un buffer si no tienes necesidad de limar tanto con el simple hecho de que pases un buffer una lima spongy con eso vas a obtener el resultado y quiero que vean lo que se me ocurrió yo tengo estos cristales que aunque ustedes no crean son cristales imitación y como nunca los he utilizado porque yo los compré para hacer una comparación para mirar cómo eran pues nunca los he utilizado en mis clientas de hecho no los voy a utilizar porque pues yo les aplico cristales swarovski pero dije voy a probarlos en mí a ver a ver qué tal se miran para compararlo y enseguida lo que hago es limpiar muy bien con una gasita empapada de alcohol para quitar cualquier resto de producto tengo mucho tiempo con estos cristales son cristales que yo no utilizo en mis clientas ya que los tengo separados yo hace un tiempo les hice un vídeo de sobre los cristales estos cuando me llegaron el cristal imitación y el cristal swarovski haciendo una pequeña comparación pero es un vídeo algo viejito y yo creo que está entre mis vídeos a lo mejor si se ponen a buscar ahí también les comparto dónde los compré y creo que también dejé algunos enlaces en caja de descripción en aquel vídeo me gustó este cristal rosa para ponerlo en esta uña ya que las uñas pues como ven tienen tonalidades en color rosita en morado y en blanco así que estuve escogiendo los colores que más se asemejan a los colores del dip y los estoy aplicando con resina estoy utilizando la resina de carlas esa es la resina que últimamente yo estoy pegando mis cristales me ayudó con la con un crayón o con una crayola con eso se pueden ustedes si no tienen el lapicito a la mano pueden utilizar esto los cristales se adhieren muy bien esto de la crayola no es algo nuevo la verdad que es de lo más antiguo antes de que salieran yo creo los lápices especiales ya existía esta manera de agarrarlo con una crayola le estoy hablando desde mis inicios hace muchísimos años y pues me quedé con esta técnica viejita ya que he comprado algunos lápices y como que se les va el el pegamento en punta no sé qué es lo que pasa como que con la resina se se les quita ese ese pegamento con el que se adhieren y siempre termino con esta crayola y vean yo dije me voy a poner mucho bling bling a ver cómo quedan les voy a dar brillo estuve aplicando en cada uña en unas puse más como pueden ver en la del dedo anular pues sí que hice un diseño más alargado y el siguiente diseño en lo que yo le voy a poner más cristal va a ser en la uña del dedo pulgar y solamente pues yo le iba poniendo cristal como se me venía en mente aquí voy a probar este que este es en color ave este ya no es rosa que tiene los destellos así obviamente la verdad chicas yo veo que se mira que es réplica que es un cristal que no es original yo fue lo que note más sin embargo es siento que se miraba bien o sea no se miraba tan mal ahorita ustedes van a ustedes van a poder estar mirando y me dejan en los comentarios que les parece y así es como más o menos ya agarraron forma las uñas ya no se parece nada que ver al principio y como paso final lo que van a utilizar es el dip top este les vuelvo a repetir que no necesita lámpara simplemente lo aplica y esperas a que seque y ahora las dejo con el resultado las invito que pasen a visitar esta página de double dip nays van a poder estar mirando productos toda clase de colores chicas estos kits que vienen completos como este kit y colores hermosos de acuerdo a cada temporada interesada en adquirir estos tonos yo te los voy a dejar en caja de descripción nos vemos en el siguiente vídeo cuídense muchísimo y hasta la próxima